¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rodillo, quinto programa de la primera temporada. Sé que durante unas semanas habéis estado muy expectantes a ver por qué no se había celebrado un nuevo programa del Rodillo. Bueno, pues hemos tenido fin de temporada en suite con toda la ZRL y ahora vamos a comenzar nueva temporada. Habéis echado mucho de menos, a mí me habéis echado de menos, pero estoy convencido que a David Alcón y a Goyo Jurado les habéis echado más todavía. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo. Bueno, durante este tiempo hemos tenido muchas novedades. Tú, por ejemplo, Raki, has tenido esta semana concentración del equipo de Petazeta, ¿verdad? Le Petazeta Tour. ¿Cómo le nombraron? Sí, sí. Oye, vamos a hablar hoy del día menos pensado de Movistar. ¿Os ha dado por grabar algún episodio vosotros de lo que ha podido ser la concentración o no? Se grabaron muchas cosas, pero como el día cada vez iba peor, porque las circunstancias nos fueron atrapando, llegó un momento que se dejó de grabar. Sí, 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 sí. Para que no se emitiese. Goyi, nuestro Eusebio Unzúe del mundo virtual de Guatopia. Comienzo de nueva temporada, ¿no? De ZRL. Así es. Empezó la semana pasada con la primera etapa y expectantes con el resto de etapas, aunque sí que es verdad que en esta época ya empieza a costar un poquito. Hay que empezar el buen tiempo y aquí estar encerrado cuesta un poquito. Pero bueno, como son carreras cortitas de una hora, siempre cogemos un huequecito. Bueno, ya que además sirve para coger un poquito de forma para luego la vida real, ¿verdad? Eso seguro, ¿eh? Los que salimos del rodillo, luego cuando salimos a la calle los primeros días vamos como motos. Como bestias. Bueno, y con lo prometido es deuda. He hecho un poquito de spoiler y hoy vamos a hablar del día menos pensado. Tienes que comer mierda para llegar a la glory. Hoy te toca comer mierda. Es que ni el mejor de los guiones nos podían haber salido las cosas también. Ella es la mejor del mundo. El efecto Van Bleu, que el que llamamos, ha subido el nivel de todo el mundo. ¡Madre de Dios! ¡Me cago en la hostia! Cuando te caes, cierra los ojos y ya la próxima vez que lo abres es cuando ya has parado. Quiere seguir pero ve que no puede. Tuve que abandonar. ¡Eh, Dios! ¿Está muy jodido o qué? Costillas, lumbares y cadera. We've had a crunch. Mark Soule. No puedo moverme, ¿eh? Para mí era la suerteza que era partida. Yo pensaba que estaba mucho peor. Y le vi allí, pues sí, un golpe. Esa gente que habla, que a veces se tendría que morder un poco la lengua. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Creí que podía funcionar y que en la vuelta fue todo lo contrario. Porque Enric Mas también está en una condición bárbara en esta vuelta. Uno, siete, uno, tres, cuatro. Y fue cuando me quité el pinarillo. Ahí se rompió la armonía del grupo. Es que no lo hemos ido conscientes. Pidió explicaciones que es por qué había hecho, pero... ¡Entra Miguel Ángel López en meta! ¡Vamos! ¡Magnífica victoria en el Gamoriteiro! ¡Achis! ¡Enhorabuena! Realmente empezábamos a acariciar la posibilidad de estar en el podio con ambos. Hasta que llegó el día. ¡Aquí me quedo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te va a bajar? Recapacita, termina. Se ha bajado, se ha bajado. Desmoralizado. ¿Sabes lo que negativamente te va a repercutir en tu imagen? Abandona la Vuelta Ciclista a España. Aunque le hubieran sobrado razones, nunca hubiera sido una gran decisión. Yo quería salir a dar mi versión. Bueno, yo creo que ha sido una de las temporadas que más han dado que hablar y es complicado mejorar las anteriores. Y hoy queríamos tener en el rodillo a Jacobo Díaz Jares. Jacobo, jefe de prensa de Movistar Team. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, yo no sé cómo estáis gestionando todo el... Porque yo creo que una de las cosas que más me quedo de la serie, porque creo que podemos llamar la serie perfectamente, es el grado de visibilidad que os ha dado a todos. Es decir, todo el mundo, casi todos los que van a escuchar este podcast saben quién es Jacobo. Saben quién es Chente. Hay muchas veces que a lo largo además de esta temporada focalizáis ya en Chente, que se ha ganado el ser protagonista de la propia serie pese a no ser ciclista. Sí, bueno, sí, la verdad que con esta tercera temporada ya, tres años continuados, sacándola en Netflix, este año, bueno, cambiando un poco la estrategia de comunicación, primando a nuestra plataforma Movistar antes que a Netflix y demás, es cierto que, bueno, sí, nos hemos puesto un poco todos en el foco del público, ¿no? Bueno, al fin y al cabo lo que buscábamos era, bueno, contar ese qué hay detrás de un equipo ciclista, esas personas que, bueno, como yo, como Chente o como muchos otros que aparecen, qué hacemos, cómo somos, qué dejamos de hacer. Y bueno, es parte del espectáculo, ¿no? Sí que es cierto que intentamos que sea en menor medida, aunque bueno, con el caso de Chente nos ha salido un poco el tiro por la culata, pero bueno, sí, dar un poco visibilidad, un poco 360, escuchaba un poco antes lo que decíais de la concentración de petacetas, pues intentar no apagar las cámaras lo menos posible. Bueno, yo me quedo porque, por ejemplo, a Jacobo le hemos visto a la Ixulia esta pasado fin de semana, el sábado, que todo el mundo yo me imagino que le reconocería cuando se acerca a Enric Max para ver qué le ha pasado después de la caída y dice, mira, si es Jacobo, que está allí. Y me imagino que como a mí le habrá pasado un montonazo de gente después de haber visto la serie, ¿no? Que al final os han dado visibilidad a todos. Si dices que lo de Chente os ha salido un poco el tiro por la culata, yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Ha humanizado muchísimo lo que es un equipo ciclista profesional. De hecho, por muchos, habéis dejado como eclipsado un poco las victorias, las derrotas y demás, al final, por contar cómo se llega al éxito o al fracaso en un producto audiovisual que yo decía hace unos días en redes sociales que junto con The Last Dance de Michael Jordan, ¿no? Me parece el mejor producto deportivo ahora mismo. Me imagino que habrá otra gente que tenga otro tipo de gustos. No, bueno, no me le mal interpretes. Cuando digo lo de Chente que nos ha sentido por verdad, ni mucho menos, ¿no? Al final, aquí los protagonistas, o lo que intentábamos en un principio era que los protagonistas fueran los corredores y un poco por detrás dar visibilidad a todo lo que hacíamos, ¿no? Al final, todo ese retal de gente que vamos detrás de ellos en su día a día, ¿no? Es cierto que, pues eso, de Chente al final ha cogido un protagonismo exuberante por cómo es él, porque es que él es así. Y me hace mucha gracia ahora que hablemos de Chente porque llevamos un año y medio que las frases que te gritan en la cuneta son las de Chente. La fuga de la fuga, todo este tipo de frases son las que ahorita en la cuneta y nos hace mucha gracia, ¿no? Pero ni mucho menos era nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo al final es que los corredores son los protagonistas y nosotros estamos, sí, evidentemente acompañándoles, pero ni mucho menos queremos copar ese protagonismo. Por eso hablaba de un poco, no el tiro por la culata, sino que al final Chente se ha convertido en el superestar. La superestar, sí, sí, está claro. Bueno, no quiero monopolizar la entrevista con Jacobo, que además quiero que nos cuente alguna anécdota. Venga, Goyi, te dejo disparar para Jacobo a cosas que te hayan llamado la atención de esta tercera temporada con respecto a las anteriores o cosas que te hayan, o que quieras preguntarle a Jacobo. Venga, bueno, hablando de este tema de Chente, ya les dejo una frase en la primera que era el Me Cago en Sos, en la segunda la fuga de la fuga y en esta tercera voy a hacer un pequeño spoiler, pero lo de ahí huele a muerto, brutal, de los mejores momentos de la tercera temporada. Dicho esto, también se dejó entrever que podría haber una cuarta temporada con un last dance de Alejandro Valverde, no sé si por ahí van los tiros, Jacobo, o son elucubraciones. Pues mira, por ahora son elucubraciones. No te vas a mojar. Por ahora son elucubraciones. Más que nada porque estamos esperando un poco a conocer números y qué tal ha funcionado esta tercera temporada, que como sabéis hemos acortado, bueno ha acortado, de seis capítulos ha pasado a ser cuatro, ¿vale? Y hemos cambiado la estrategia de tal manera que primero va a estar en Movistar y luego pasará a Netflix. Un poco también con ese motivo, ¿no? Con conocer un poco cuánta gente lo ve, cómo funciona, más allá de, evidentemente, nosotros tenemos que buscar estas fórmulas porque al estar metidos en la burbuja del ciclismo nos parece que lo ha visto todo el mundo, ¿no? Todo nuestro mundo lo ha visto. Pero bueno, hay que buscar más allá y por eso no tenemos apoyados a los datos. Y en base a los datos buscaremos esa cuarta temporada del equipo, esa cuarta temporada más centrada en la figura de Alejandro de un Last Dance, como comentáis, o algo totalmente distinto pero que cierre un poco una nueva temporada más. Es que yo, a nivel, tengo una pequeña percepción de que me quedo con la sensación de ver que han conseguido crearnos una sensación de que ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. No sé si incluso, igual no era ni el objetivo ese que tenían en un primer momento, pero creo que han perdido un gran actor con Miguel Ángel López. De verdad, creo que tenía mucha gente ese hombre. Hemos perdido, primero, un corredorazo, como la copa de un pino. Segundo, una gran persona, porque lo es. Independientemente de lo que pasase el día de Galicia, Miguel Ángel es una gran persona. Y tercero, pues lo que tú dices, un actorazo estupendo, ya no para la serie, sino para el desarrollo del equipo, ¿no? Es una persona que, bueno, ya solo el año pasado nos demostró que tiene una calidad espectacular, incluso después de su lesión durante el pasado Giro de Italia. Y es una pena, pero bueno, a veces las circunstancias son las que son, ¿no? Yo creo que de las dos, yo tengo apuntadas dos cosillas de la serie. Una es, por ejemplo, el hilo conductor, está claro que es Miguel Ángel López, es decir, en ningún momento hay ningún tipo de veto, es decir, todo el mundo cuando pasa lo de Miguel Ángel, que prácticamente en directo está pensando en la tercera temporada del día menos pensado. Todo el mundo que sigue el mundo del ciclismo. Y luego la importancia del equipo femenino. Es decir, ya ese mismo día, no por cortarte, ya ese mismo día, bajando de la meta, ya nos preguntaban por el documental, la gente de la cueva. O sea, imagínate, imagínate. Pero sí, efectivamente, el hilo conductor fue Miguel Ángel y un poco ese equipo femenino, que no lo habíamos mostrado. Está muy bien. De hecho, da la sensación... Un acierto. Un acierto total. Es decir, yo me parece bestial las imágenes de la Paris-Roubaix de ellas, salvaje. Y luego, como lo diréis, como en vuestra gran campeona, que además da la visibilidad y es la gran protagonista de la temporada a nivel deportivo de Movistar. Sí, sin duda. Sin duda. La verdad que la incorporación de la Mica ha sido, evidentemente, un súper acierto por parte de Sebastián, que es el manager del equipo femenino. Sabíamos que era una súper campeona y esperábamos... Bueno, la verdad que esperábamos un poco menos de lo que consiguió. Ya no a nivel victorias, sino a nivel de cómo ha hecho que el equipo se ponga a funcionar, de que el resto de corredoras, tanto españolas como extranjeras que teníamos, subieran todo a su nivel una barbaridad. Y desde luego que, claro, en el día de los pensados salen como grandes protagonistas porque así lo han sido. No olvidemos que nos han dado la mayoría de nuestras victorias este año. Ya no solo Anemic, Emma y algunas de sus compañeras que han sido, pues eso, clave en nuestro año pasado. Trideporte. Lánzate un tri. Trail running, running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com. Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, lánzate un tri con Trideporte. Antes de que te vuelva a preguntar, Goyi, yo quería preguntar, ¿por qué has dicho que precisamente se había cortado lo de los seis capítulos a cuatro? ¿Por qué? Porque me imagino que material filmográfico tendríais un montonazo. Bueno, la verdad que cuando empezamos la producción, la verdad que nunca sabemos, ¿no? Si son cuatro, si son seis, si son ocho, es un poco lo que nos hemos ido encontrando, ¿no? ¿Qué ha pasado el año pasado? Pues que al final, incluso con solo la Vuelta a España, podríamos haber hecho siete capítulos. Pero claro, no podemos dilatarnos tanto en el tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que al cambiar un poquito la estrategia de comunicación y lanzarlo en Movistar, que no están tan acostumbrados a los documentales ser tan largos, y sobre todo los de Porto y demás, bueno, hemos apostado por hacer capítulos un poquito más largos, en torno a los 40 minutos cada uno, y acortar un poquito que no haya tanto capítulo, ¿no? Entonces, lo que apostamos es hilarlo de una manera que vas pegando saltos, que muchos ya me han criticado por ello. Pero bueno, lo condensas, lo haces un poquito más directo, más que la gente no se salga, y yo pienso que es un formato igualmente adecuado que el de 6, y funciona muy bien. Claro, nosotros desde fuera, lo que puede ser el gran público, lo que piensa es un poco el hecho de... Yo, por ejemplo, he hecho en falta imágenes del Tour, ¿no? Que no sé si son los que están ligados al resultado deportivo, es decir, que a lo mejor Movistar no tuvo la presencia que ha tenido otros años en el Tour de Francia. No, tenerla no... O sea, evidentemente, deportivamente no la hemos tenido como otros años en ningún aspecto, ¿no? Imágenes del Tour, hay más que de sobra. Lo que pasa es que, al final, cuando eliges qué contar o cómo contar las cosas, también un poco sabemos lo que la gente espera, ¿no? Y evidentemente este año lo que la gente quería era la Vuelta a España, sin ningún tipo de duda. El tema de Miguel Ángel era lo que todo el mundo reclamaba y lamentablemente lo que todo el mundo quería ver, ¿no? Porque, además, pasa a un segundo plano el segundo puesto de Enrique en la Vuelta. Totalmente, totalmente. Entonces, no es que no hayamos querido mostrar el Tour por temas deportivos, sino porque en esta apuesta por cuatro capítulos, teniendo que sacar a las chicas, teniendo que sacar la Paris-Roubaix, que incluso ha sido recomendada ya no solo la de chicas, sino la de chicos, a nivel internacional, que incluso casi se barajó la posibilidad de dejarlo en estas fechas para que el espectáculo fuese incluso mayor. Más salvaje. Y, además, efectivamente no. Y, además, lo que tenía estas fechas de la Paris-Roubaix era que te permitía que algunos corredores fueran, que en las fechas normales de Paris-Roubaix no van por miedo a la dureza de la carrera y a las posibilidades que tienes de encontrarte con una lesión, ¿no? Entonces, bueno, un poco eligiendo qué contábamos, qué no contábamos y qué tenía un poco más de prioridad, pues el Flandes de Annemiek y demás, pues, bueno, sí que es cierto que hemos penalizado lo que mostrábamos anteriormente, un Giro de Italia que a lo mejor sí que lo hemos contado mucho por Marc, un Tour de Francia, como contamos en años anteriores, que ha sido muy bien contado, y, bueno, aquí ha salido un poquito menos. Bueno, vale, explicado. Goyi. Bueno, pues, mira, antes de hacer una pregunta, dos cositas. Suscribo tus palabras con el tema femenino del documental. Brutal las imágenes de Paris-Roubaix, de Oddi, Annick y del resto de chicas, o sea, de las mejores imágenes del documental. Y, bueno, mi pregunta va en relación a... He echado de menos ahí un poquito un tema de tomas falsas, o contenido oculto, contenido que no se ha admitido, porque yo creo que hay mucho tema de edición ahí y tal, pero he echado de menos eso, o sea, que para la próxima temporada me gustaría ahí un tema de tomas falsas, estaría muy bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que tomas falsas como tales no hay. Y te digo que no hay, ¿por qué? O sea, sí puede haber tomas falsas a la hora de las entrevistas que tuve finales. Que pueda haber una gracia, de hecho, el documental del último capítulo acaba con una gracia de Alejandro. Eso sí puede ser una toma falsa. Sí, bueno, un consejo... En el día a día tomas falsas no hay porque lo que te muestro es lo que se ha grabado, quiero decir. No se le dice, oye, da para atrás que vamos a volver a grabar esto. A diferencia de un contenido que yo pueda lanzar en el proyecto social. Tema de edición, tema de edición, o sea, hay cosas que dicen, bueno, esto no lo ponemos porque es una chorrada, tal, no sé qué, pues he hecho de menos eso, un poquito más de cosas de no filtros, sin filtros. De chorradas, ¿no? Sí, básicamente, sí, 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 sí. Contenido extra. Bueno, David, Raki. Yo quiero... Hombre, Jacobo no se ha dado importancia en el capítulo último, pero para mí la tiene en el momento que entra Enric en meta y Jacobo va por él y habla con él. Y quería preguntarle a Jacobo si él, a día de hoy, sigue pensando que haría lo mismo otra vez. ¿Harías lo mismo otra vez, Jacobo? ¿Le darías el mismo consejo que le dices? ¿Con la misma toma de decisión? Bueno, con la misma toma... A ver, a tu lo pasado es muy fácil. Es muy fácil decir que no lo haría, pero... Pero bueno, yo os cuento por qué decidí lo que decidí con Enric. Sí, pero luego te desnudas, Jacobo. Luego te desnuda porque luego muestras en el documental lo que hay. Es decir, que hasta cierto punto de vista muestras lo que es el trabajo de un jefe de prensa en situaciones... Sí, sí, yo creo que hace lo que ha dado. Y te honra, y te honra. Luego lo cuento... No, pero porque al final... Es verdad, tú piensas una cosa. Nosotros hacemos unos 200 días al año con la misma prensa, prácticamente. Conviviendo con ellos y demás. Entonces, la relación tiene que seguir siendo buena, ¿no? Yo ese gol que les meto, yo lo quiero reconocer porque no quiero que eso se encrudezca, ¿no? Pero bueno, me preguntas si tomaría la misma decisión. Pues probablemente sí. Y te explico el por qué. Como expliqué cuando... En el documental lo explico muy sinceramente, ¿no? Al final, teníamos mucha desinformación. Estábamos en una meta que no sabíamos lo que había pasado. Yo no sabía lo que había pasado. Yo no había hablado con el coche. Yo no había hablado con Eusebio. Yo no podía haber hablado con Pachi. Entonces, era como totalmente desinformación. Al final tenía un actor que era Enric. Que era, claro, podio en la Vuelta a España. Es decir, al día siguiente tenía que volver a salir a las cámaras. Y si había que dar una explicación o había que tomar otro tipo de decisión, teníamos 24 horas para volver a poder decir lo que querisiéramos decir. Otra oportunidad más para explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese momento era para hacer lo que hice, la verdad. No te voy a engañar. Y el corredor para asumirlo, que también muchas veces aquí el jefe de prensa dice una cosa, pero el corredor puede no estar de acuerdo. Y es que Enric estuvo de 10. Sí, sí, sí. Es que levantaba las cejas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba... No me digas. No me digas. Mejor actuación en el documental, sin ninguna duda. No son poco los mensajes que me han llegado cuando salió la serie de... Oye, vaya gol nos colaste, aquella prensa. La verdad que Enric estuvo soberbio y yo creo que fue un acierto. Porque haber puesto a los corredores, no solo a Enric, yo recuerdo Roja, recuerdo Imanol, haberles puesto a, vamos a decirlo así, a los pies de los caballos con la prensa, a 200 pulsaciones y habiendo pasado una cosa inédita en el ciclismo, no era una buena idea. Sí, porque además contraponéis justamente el éxito, ¿no? La subida del héroe, de este caso Superman en el Gamon y Teiru, y el trabajo que hacen los gregarios, en este caso como es Imanol y Rojas, y el descenso al infierno de Superman, olvidándose además del resto de los compañeros del trabajo que han hecho el día anterior, ¿no? A ellos en una situación tan justa como estaba Movistar en la pasada Vuelta a Ciclista a España. Yo te quería... Dos cosas. Yo me he quedado, me acuerdo además con un tuit que leí por redes sociales, y la verdad es que yo no vengo del mundo del ciclismo, vengo del mundo de la montaña, me quedo con lo pasionales que son los seguidores de ciclismo, ¿no? Incluso los ciclistas, los ciclistas, los que utilizan las redes sociales y sin tapujos además a la hora de hablar. Y una de las valoraciones, no me acuerdo de qué cuenta en Twitter era decir, este documental dispara o deja la reputación de corredores más abajo y otros más arriba, ¿no? Sacaba la lectura de la fecha para abajo de Enric Mas, en este caso de Marc Soler, y arriba decía, ha lavado algo la imagen de Miguel Ángel López y en este caso de Anemic, salen como grandes reforzados de Movistar. De alguna manera, vosotros, yo una de las cosas que valoro y que quería tener a Jacobo aquí, además como compañero de profesión, es que con el que realmente seguís teniendo relaciones con Enric y con Anemic, y da esa sensación, ¿no? Desde fuera. Yo no sé si incluso Enric os habrá dicho, oye, que me habéis dejado a los pies de los caballos. Da la sensación de que yo soy el frío y el malo, y Miguel Ángel, después de todo lo que ha hecho, sale como hasta con una imagen reforzada después de la temporada. Bueno, en el caso de Enric, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Bueno, llevamos dos años que muchos de los personajes o implicados en la serie, que a lo mejor pueden salir un poco, vamos a decirlo así, peor parados, que yo no considero que sean peor parados, sino que simplemente, pues bueno, en un thriller tiene que haber un malo, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el caso de Enric, o nuestra gente, o el año pasado, por ejemplo, con Arrieta y con Pachi, que son protagonistas que luego se han quedado en el equipo, ¿no? Esas tensiones internas, ha habido que saber controlarlas y saber gestionarlas. En el caso de Enric, evidentemente, yo he hablado con Enric, tengo una estupenda relación con Enric, y sí, hemos hablado del tema, hemos hablado de la imagen que mucha gente ha percibido tras ver el documental. Yo también te digo una cosa, viendo un poco los comentarios que he leído, que tampoco me paro a leer muchos en detenimiento, porque el deporte número uno de los seguidores de ciclismo de este país es atizar al Movistar, muchas veces por... Sí, 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 además de verdad. Intento no pararme de los muchos, pero yo creo que Enric no es que tenga una mala imagen por lo que hemos mostrado en el documental, que a lo mejor se ha podido entender así, sin que Enric, por determinadas circunstancias, hay un gran número de gente que no es simpatizante con Enric, pues al igual que pasa con muchos otros deportistas, ¿no? Y esto lo que ha hecho es, pues bueno, darles más motivos para criticar a Enric Mas. Afortunadamente, ha salido el documental, ha pasado la chulia, y creo que mucha de esa gente que criticaba a Enric Mas, que ha criticado muchas veces la actitud de Enric Mas y demás, pues bueno, está cambiando de parecer, o va a cambiar de parecer, porque para nada Enric es esa persona fría y calculadora que se muestra, ni para nada es un ciclista que, bueno, pues insulso, ni mucho menos. Enric es una persona y un ciclista excelente, y lo que hace falta a Enric es, pues bueno, intentar cambiar esa visión que tienen de él. Tú tienes un control de, haces un control de daños, es decir, tú me imagino que te pasan la premiere, de lo que puede ser los cuatro capítulos, ves y dices, puf, la misma lectura que puedo hacer yo, pues venga, me quedo con estos dos, estos dos bajan, esto aquí han tenido que pasarlo mal, lo puedo ver desde un punto de vista de aficionado y otro de comunicación. ¿Tú cómo ves esa premiere? Dices, puf, 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 voy a tener que hablar con Enric para decirle que va a pasar esto, o tengo que hablar con este otro por todo lo contrario, o le tengo que decir al de producción que hay que limar esto de alguna manera. Haces ese trabajo también, me imagino, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Nosotros lo previsualizamos mucho antes de que salga, intentamos limar lo poco que podemos, porque tampoco queremos, si algo nos caracteriza estos tres años de temporada es que hemos sido totalmente transparentes, o casi a un 99,9% transparentes, y eso es lo que queremos mantener en la serie, entonces tampoco intentamos limar lo menos posible, pero sí que hacemos el ejercicio de, oye, esto puede traer controversia, vamos a hablar con los implicados, se lo vamos a enseñar, y a partir de ahí, pues vamos tomando la temperatura de la tensión. Goyi, la última para Jacobo, una más cada uno, y le dejamos que vaya a descansar, que ha tenido además una vuelta al País Vasco también bastante complicada. Bueno, tampoco muchísimo, ¿eh? Bueno, 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 habéis tenido premio final, eso. Salvo el final, que se nos complicó un poquito, pero bueno, sí. Sí, 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 sí. Nada, poquito más que añadir, o sea, la verdad es que solo felicitarles por el gran aciento que ha tenido todas las temporadas del día menos pensado. Estoy de acuerdo contigo, que cada temporada va aumentando a la otra. Ha salido un poquito corto con los cuatro episodios, y nada, nada, que sigan por este camino, y poquito más. David. Nada, yo me quedo un poco con la sensación de empezar a conocer más a Rojas, a Verona, y sobre todo con Erviti. Yo diría, pon un Imanol en tu vida. Me parece un tío íntegro de los pies a la cabeza. Me parece un auténtico crack. Vamos, comparto cada una de las palabras que has dicho. Pero bueno, no solo de Imanol, por supuesto que... Sí, no, no, incluso de Carlos Verona, que ya se le conocía más por las redes y utilizaba más, o Rojillas con Twitter, pero a Imanol yo creo que se le ve más cerrado, es más o menos tan moderno en estos lares, pero me parece... Bueno, es que es un acierto el Tour, la etapa que casi consigue que queda en segunda posición, es también uno de los momentos álgidos o highlight, ¿no? No, 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 del Tour. Bueno, para mí sin duda, o sea, yo lo he comentado muchas veces, si Imanol llega a ganar esa etapa, lo que se ve en el día de los pensados es a su jefe de prensa derrumbado llorando. De la alegría que le hubiera dado que Imanol Erviti hubiera ganado una etapa en el Tour de Francia. De hecho, me hace mucha gracia, porque no sois los primeros que me decís que al final le hemos enseñado muy poco del Tour de Francia, yo creo que se enseñan bastantes cosas del Tour de Francia. Primero, cómo Verona se repone. Segundo, la etapa de Imanol. Se enseñan bastantes cosas del Tour de Francia. Sí, claro, pero tú, Jacobo, tienes que entender que comparado con las otras temporadas que estás hablando de esa controversia que puede haber, por ejemplo, entre los líderes luchando por la general a quedar más descafeinado, que yo lo he achacado a algo deportivo y luego al boom que habéis tenido también a nivel mediático o como producto audiovisual que puede ser el tema de Miguel Ángel López, ¿no? Que prácticamente no se ha filtrado nada hasta lo que hemos visto en la serie, que eso también es complicado, claro. Mucho, demasiado complicado. Hombre, me imagino. Bueno, incluso se hablaba de que habían firmado un contrato de confidencialidad que no iba a salir nada de este tema y al final no se han dado en los borros. Sí, sí. No, 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 bueno, son rumores, ¿no? Siempre hay rumores. De contratos de confidencialidad, no, no, son pequeños rumores. De hecho, Miguel Ángel ha dado entrevistas en Colombia mucho antes del documental hablando de lo que pasó, quiero decir, si hubiera habido un contrato de confidencialidad. Sí, 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 totalmente. No, estoy de acuerdo con vosotros que es cierto que comparado con las dos temporadas anteriores, el Tour se muestra mucho menos, efectivamente. Pero, claro, también se muestran otras cosas en esta temporada, como son el equipo femenino, que ocupa espacio de tiempo dentro del documental y que antes no se mostraba. Entonces, bueno, pues vas, lo que digo yo, vas jugando, ¿no? Lo que hemos hablado tantas veces. Bueno, yo te voy a preguntar la última. El tema con Miguel Ángel. Es decir, porque Miguel Ángel, yo entiendo que se pone delante de las cámaras después de todo lo que ha sucedido. Es decir, ¿cómo gestiona? Es decir, oye, Miguel Ángel, después de todo lo que ha sucedido, queremos que vengas y graves con nosotros el día menos pensado. Es decir, ¿cómo es la respuesta de él? Y de todo, ¿no? De volver a salir, volver a contar su versión y ponerse delante de las cámaras. Sería difícil. Pues mira, la verdad que le honra. O sea, la primera palabra que tengo es que le honra hacer lo que hizo de muchos meses después de lo que había pasado. Ya con la decisión tomada. Claro. Vamos, ya con todo hecho de que efectivamente salía del equipo y que él fichaba por Astana. sentarse a contar su versión. Creo que, además, lo digo en el documental, Miguel Ángel es una persona que, bueno, por diversos motivos ha tenido varias encontronazos o varias cosas que no han sido del gusto de todos en su carrera deportiva y nunca o casi nunca ha entonado ese... Bueno, no es ese mea culpa, ¿no? Pero nunca ha dado una explicación de las cosas, ¿no? Y es cierto que no fue una cosa nuestra el equipo. Nosotros sí que intentamos contactar con él y no hubo una respuesta por su parte, sino que la propia productora con la que hacemos el documental habló con él y le dio esa posibilidad de poder hacer esa entrevista y, bueno, él quiso dar, pues eso, su versión. Su versión. Pero, vamos, yo me quedo, de su versión me quedo con lo primero que dijo, ¿no? Que reconoce que el mayor error de su carrera ha sido bajarse de esa bicicleta. Sí, sí, sí. Se lo dice. Luego explica todo lo que le lleva a él, ¿no? A tomar esa decisión, pero sí, sí. Está claro que al final es un fallo deportivo suyo. Queda muy claro, además, que es un fallo deportivo suyo, pese a que el caldo de cultivo que tenía por detrás de las etapas. Antes que yo creo que queda clarísimo en el documental todo, súper aclarado. No creo que nadie tenga ninguna duda. Yo la duda que tengo es cómo Miguel Ángel luego sale a contarlo. Es decir, valoro el producto audiovisual por lo que contáis, por tener a los protagonistas. En todo caso, como mucho, echaré un poco de menos más a Mar Soule. Es decir, que me imagino que ahí habrá una patata caliente por la forma que hemos visto cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo como ciclista y su propio carácter, que también es otro de los que sale un poco perjudicado del documental. Yo no sé si incluso os ha llegado a llamar o algo. Bueno, yo tengo una excelente relación con Marc. A pesar de todo, él sigue en el... Como sabíamos todos, no sería en el equipo. Sí. Está en UAE. Y bueno, él dice que no ha visto el documental. De hecho, delante de la estudiante de Chulia, delante de mí, le preguntaron y me dice, no, no, no lo he visto. Y yo le miraba y decía, bueno... Claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, eres libre de verlo o no verlo, ¿no? La verdad que, bueno, Marc, al igual que Miguel Ángel, solo tengo buenas palabras para él, es un súper corredorazo y es una pena, bueno, ya habéis visto la chulia que ha hecho. Es una pena que no siga con nosotros, pero bueno, también creo que también era lo que él necesitaba, un cambio de aires, al final venía de toda su trayectoria deportiva profesional en el Movistar y seguro que no a él le va a ir estupendamente. Venga, la última te voy a hacer yo porque te estoy robando más tiempo y demás. Si tuvieses que decir, no sabemos si va a haber cuarta temporada o no, mi opinión personal es que sí, pero bueno, cada uno saque sus propias conclusiones escuchando a Jacobo. Si tuvieses que pensar ahora mismo quiénes podrían ser los protagonistas de esta cuarta temporada, además de Alejandro Valverde, ¿quién crees que tendría un papel destacado en la próxima temporada? El Movistar y Team. El Movistar y Team. Pues mira, me encantaría, si podemos, desde luego, meter el y Team porque es una cosa de las que no hemos hablado, os estaba escuchando antes en la intro y hablabais de Petacetas que justo además hemos hecho un evento con ellos o vamos a hacer un evento próximo en Swift y me encantaría que le diera una visibilidad al y Team, pero bueno, eso no depende solo de mí, pero bueno, si tuviera que darme con protagonistas de la carretera, como digo yo, a diferencia del y Team, bueno, por supuesto, el año de Alejandro me encantaría reflejarlo como él se merece, que es a tope. El equipo femenino me gustaría volver a destacarlo, no solo a Nemic, me gustaría sacar a Emma, me gustaría sacar a Odd, me gustaría sacar al equipo femenino en general y me gustaría, o bueno, me encantaría si pudiera ser en un plano perfecto, dar aún más a conocer a los gregarios del equipo, ¿no? a los Verona, a los Simanol, a los Gorka este año, no sé, a Óscar Rodríguez, todo ese tipo de gente, esa segunda línea que a lo mejor no la mostramos tanto, pero que tiene un valor incalculable para nosotros y que ojalá nos ayuden a que los líderes como Alejandro o Enric estén lo más arriba posible. Perfecto, Jacobo, muchísimas gracias por haber estado en El Rodillo, ha sido un placer hablar contigo y ya sabes que os seguimos muy muy de cerca, que ya sabes que el deporte, uno de los deportes nacionales es seguir al Movistar, yo no digo atizar, pero seguir al Movistar Team, ¿vale? Esperemos, esperemos que cambiemos la palabra de atizar por seguir. Eso es, eso es, así está. Muchísimas gracias chicos, ha sido un placer. Un saludo. Igualmente. Y os mando un abrazo fuerte. A cuidarse mucho. Bueno, esto ha sido todo en El Rodillo este miércoles, él estaba al otro lado y ya sabéis que cada poco emitiremos un programa, hoy lo hemos dedicado al día menos pensado que yo creo que es uno de los productos ciclistas que ha permitido conocer el ciclismo a más de uno, desde dentro y no solo quedarse con las pedaladas que se dan después de la hora de comer. Ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, iTunes, Ivo, Spotify y por supuesto también en YouTube y en Twitch. Un buen saludo para todos.